La cruz roja mexicana informó que traslada 30 toneladas de ayuda humanitaria a las familias que fueron afectadas por las fuertes lluvias en el estado de Sinaloa. El Almohadilla Ejército y FAN continúan aplicando el Almohadilla Plan I y en fase de auxilio, entregando víveres en los municipios del sur del estado de Almohadilla Sonora que resultaron afectados por las fuertes lluvias. www.pic.twitter.com.mhskclpzr3, Sedena México, arroba Sedena Ex, 21 de septiembre de 2018 en su cuenta arroba Cruz Roja. 1010 de Twitter, la institución voluntaria indicó que con esta entrega de beneficiar a más de 8000 personas. Al momento Cruz Roja Mexicana envía hoy 30 toneladas de ayuda humanitaria a Sinaloa en apoyo a la sociedad afectada por las fuertes lluvias que se registran en la entidad. Con esta entrega se beneficiarán más de 8000 personas, dio a conocer en la red social, en Sinaloa. Los municipios más afectados por las fuertes lluvias del 19 y 20 de este mes son Culiacán, Ahome, Angostura, Culiacán, Badiguarato, Guasave, Mocorito, Choix, El Fuerte, Navolato, Salvador Alvarado y Huamuchil. De acuerdo con las autoridades federales de protección civil, para atender la emergencia fueron instalados 29 albergues, donde se apoya a 2.900 personas.